Mario Luna, Psicología del Éxito, con las voces de Marco Loya. Modo aventajado. ¿Sabes cuánto necesitas para empezar a ver resultados? Dominar este nivel, nada más. Tras interiorizar sus estrategias, te encontrarás listo para hacer frente a los retos de tu día a día con una eficiencia 10 veces superior. Ya no estarás encuerado en el juego de la vida. No volverás a quedarte sin saber qué hacer ante las vicisitudes. Tu avatar tendrá ahora un pequeño escudo y una espadita para ir repartiendo fregazos por ahí. Enhorabuena. Prepárate para hacer tuyo el modo aventajado. Estrategias de emergencia. Intenté cultivar la modestia, pero me enfrenté a un obstáculo insalvable. Los espejos. ¿Te urge quererte? ¿Quieres entender ya la esencia de la psicología del éxito? Pues queremos ofrecerte una guía de emergencia y vamos a empezar por lo crucial. Tatúate todo lo que vamos a decirte. La gran decisión. Si puedo conmigo, puedo con todo. El siguiente paso es comprender qué significa esto y una vez lo hayas entendido, repetirlo en serio. Soy un ganador. Soy un ganador. Una persona que invierte más tiempo, energía y emociones en las cosas que importan y puede controlar. Y menos en aquellas que no importan o sobre las que no tiene control alguno. Como ya sentenció Marco Aurelio hace casi dos milenios. La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. Sin dar la espalda jamás a esta verdad, definimos al ganador como alguien que 1. Sabe lo que quiere y por qué lo quiere 2. Tiene un plan 3. Va a por ello 4. Disfruta del proceso 5. Deja el mundo mejor de cómo se lo encuentra En el momento en que decides trabajar estos 5 puntos con inteligencia y honestidad, empiezas a sintonizar con la frecuencia ganadora. Y perseguir la excelencia se hace fácil. Así que cuentas, buena parte de las lecciones que vas a extraer de este libro no son más que consecuencias lógicas de estos 5 pilares. Por ejemplo, para avanzar en la vida del ganador, ¿qué 3 recursos vas a necesitar? ¿3? Sí, los 3 recursos más preciados de un ganador Aquellos que has de cuidar como si te fuera la vida en ello Porque te va la vida en la vida Fuentes de poder Si no estás ganando poder, lo estás perdiendo Hay 3 recursos de los que depende tu vida 1. Tu cuerpo 2. Tu dinero 3. Tu tiempo Los llamamos fuentes de poder Porque en la medida en que los cultivas, te haces poderoso Y viceversa Y viceversa Cuanto más se deterioran tus fuentes de poder, más vulnerable eres Por eso, quererse es avanzar hacia el poder Ay no, eso no es quererse, eso es codicia y amor a la tiranía O amor a la libertad Así es, sin poder no hay garantía de libertad Cuanto más se resiente tu economía o tu cuerpo, más dependiente y menos libre serás Eso es fácil entenderlo Igualmente, si la mayor parte de tu tiempo lo inviertes en cosas que no van a marcar la diferencia Menos podrás dedicarle a aquellas actividades que sí pueden aportar valor a tu vida Ay sí, pero pues ay ay, eso que tiene que ver, que tiene que ver el cuerpo con el dinero o con el tiempo Ya te lo hemos dicho, las 3 cosas te dan o te quitan poder El sabio persigue el conocimiento, no el poder La sabiduría está muy limitada cuando no se tiene suficiente poder para expresarla ¿Qué quieres decir? Cuando no puedes aplicarlo, el conocimiento sirve de poco y genera frustración Por ejemplo, imagina a un gran científico Un día descubre la cura definitiva contra el cáncer o la diabetes o la arteriosclerosis Pero, ¿qué pasa si no cuenta con los medios para elaborar la medicina o llevar a cabo el tratamiento? Por supuesto, la sociedad debería proporcionarle dichos medios Pero, ¿y si no lo hace? ¿Y si las personas o organizaciones a cargo tienen otros intereses en mente? Y no hace falta apuntar tan alto Tú mismo podrías ser un super experto en nutrición Pero, ¿qué pasa cuando los alimentos que crees que debes comer no están al alcance de tu bolsillo? Quizás no puedas comer como te gustaría por falta de medios económicos O de tiempo para prepararlos O... O porque todo lo cocina tu mamá Sí, cierto Y no, no le gusta andar negociando nada O te lo comes o no te lo comes Pues... Pues sí, también puede ocurrir Y también puedes tener el conocimiento Para ganar un campeonato de esgrima o de gimnasia rítmica Pero... ¿Acaso no necesitas las condiciones físicas para aplicar dichos conocimientos? Ay, ay, pues si estás decrépito Este, siempre puedes entrenar a un alumno y aplicar así tu sabiduría Sí, claro Pero entonces, necesitas recurrir a una fuente de poder suya Su cuerpo De nuevo, desvía recursos Hacia algo que ya no está tan dentro de tu área de influencia Te haces más dependiente Así que asúmelo Cada vez que pierdes poder Aumenta tu dependencia ¿Por qué? ¿Qué pasa si es un mal alumno? ¿Y si sencillamente no cree en tu sistema? ¿Y si aplica tu método y luego se arroga el mérito de haberlo creado? ¿Lo ves? Incluso el conocimiento más valioso requiere una cierta cantidad de poder para expresarse Tener sabiduría y no contar con el poder necesario para aplicarla No es lo que persigue la vía del ganador Obviamente, cada vez que eres lo bastante poderoso como para llevar a cabo una elección Por pequeña que sea, el conocimiento te ayuda Pero cuando no tienes poder para expresar tu conocimiento en la acción La decisión es esta Frustración con conocimiento O ignorancia sin frustración ¿Y acaso no es tal dicotomía un peligro muy real? La pregunta es ¿La quieres en tu vida? Ay, ay, pero ¿y si tienes que prostituirte para obtener poder? Ah, canijo ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿En la calle o qué? Trabajando en algo que no te gusta Eso ya es prostituirse O en lo que no creas O que no sintoniza con tus valores Te prostituyes cuando te ves obligado a hacer cosas que no te representan Ay, no, yo no quiero eso Ni por todo el poder del mundo Pero renunciar al poder Te salva de prostituirte Si no tienes suficiente poder Estarás a merced de que otros puedan obligarte a prostituirte en cualquier momento Y prostituirse, que quede claro Nunca es algo deseable Pero este libro no va dirigido a personas imaginarias que viven en el universo de Penny Pond Es para ayudarte a ti Que te enfrentas cada día al mundo real con todas sus calamidades Por eso, si alguna vez te ves obligado a prostituirte Asegúrate de que al menos aumente tus fuentes de poder Es decir, que sirva para posibilitar tu libertad en el futuro Porque cuando tus fuentes de poder se deterioran demasiado Dependerás de otros Cualquiera de las tres Cualquiera Toma la salud, por ejemplo Sin ella estás a merced de que otros quieran y sepan cuidarte Y puede que por mera supervivencia tomes decisiones o que hagas cosas que no te representan Ay, ay, pues, pues que tanto es Pues pones fin a tu vida, te suicidas y ya Cuando se acaba la vida, se acaba el juego No es mejor dejar la puerta abierta al cambio Porque sin vida no hay posibilidad alguna ¿Y el tiempo? Con el tiempo pasa lo mismo Cuando te falta, vas a tomar decisiones poco meditadas Vas a actuar por impulsos Y eso tampoco te representa Cuando no tienes tiempo suficiente No se dan las condiciones para que la mejor versión de ti mismo o de ti misma Pueda aflorar y manifestarse ¿Y el dinero? Sí, el dinero, ¿qué onda? Este, ¿te hace prostituto no tenerlo? Su carencia no te protege de no serlo Si necesitas trabajar en algo para vivir Por definición, eres un prostituto laboral Condenado a vender tu tiempo por sustento Con suerte, podrías acabar haciendo algo que te representa Pero, ¿cuánta gente puede decir eso? Y aún si encuentras un trabajo excelente ¿Qué garantías tienes de que mañana no lo pierdas? Ay, sí, pues así estamos todos Sí A ver, ¿quién puede vivir sin trabajar? Exacto Para eso, entre otras cosas Hemos escrito este libro Y estamos creando estos audios Para mostrarte el camino Y que un día puedes trabajar para realizarte Y para aportar valor a la sociedad No porque la supervivencia te obliga a ello Por desgracia, no va a ser fácil Hoy en día, menos del 1% de la población mundial Tiene más del 90% de la riqueza global ¿Sabes lo que eso significa? Significa que hay demasiada gente Que ha perdido su poder Pero entiende esto Cuando tú no tienes suficiente poder Alguien lo tiene por ti Y cuando otro tiene el poder que te corresponde a ti Puede hacerte su esclavo Ay, ay, cómo exageran Todo depende del grado en que se dé dicho desequilibrio Ay, ay, pues mientras no se incline demasiado la balanza Pues nada, no hay problema, no pasa nada Sí, ya El problema es que cuando no tienes suficiente poder No vas a ser tú quien decida cuánto O a dónde se inclina la balanza Y otros podrán tomar decisiones que afecten a tu cuerpo Tu tiempo y tu dinero Y en consecuencia debilitarte todavía más Ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia Y aunque las formas de esclavitud son más sutiles que antes Sigue ocurriendo Ay, no, yo no quiero eso No, no, yo tampoco, rotundamente no ¿Cómo lo voy a evitar? Cultivando tus fuentes de poder Lo suficiente al menos Para garantizar tu libertad Y ten claro esto El poder no es algo estático Por eso, si no estás ganando poder Es que lo estás perdiendo Aplícalo a cualquiera de las tres Si te alejas de tu plenitud física Te faltará la energía física y el poder mental Que requiere la libertad Y serás más controlable Si tú no eres dueño de tu tiempo Alguien lo es Y lo mismo se aplica a tu dinero Cuando tú no lo tienes ¿Quién podrá usarlo contra ti? ¿Y se afectan unas a otras? Claro, mucho Por eso es trabajo tuyo hacer cosas que potencian tu cuerpo Tu dinero y tu tiempo Priorizando unos mínimos para cada fuente Sin dichos mínimos En cualquiera de ellas El resto se verá seriamente amenazado ¿Cómo está eso? Para que nos entiendas Cuando alguna de las tres fuentes de poder Flojea demasiado Las otras dos peligran Por ejemplo Con un cuerpo deteriorado No tendrás de la energía ni el ánimo Óptimos para perseguir tus sueños profesionales Además, harás las cosas más lentamente Y para colmo Necesitarás dedicar más tiempo a la supervivencia ¡Aclaradísimo! La salud afecta el tiempo y el dinero Y si te faltan billetes Lo digo por mí Lo mismo Te estresarás Y eso afectará negativamente a tu salud De hecho, ¿sabías que el estrés crónico Es una de las principales causas de envejecimiento prematuro Pérdida de neuronas Y toda una ristra de enfermedades crónico-degenerativas? Añade a esto Que si tus finanzas flaquean Puede que no seas capaz de costearte una nutrición O atención sanitaria óptima Perjudicando así más tu cuerpo Para colmo Perderás tiempo Pues te verás obligado a ocuparte de todo aquello Que no podrás delegar en profesionales Por falta de medios Está claro Cuando la economía falla Todo lo demás se resiente Oh, sí Y el tiempo, prima Que tú siempre vas tan agobiada Es verdad ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando tienes poco tiempo No puedes elaborar planes de calidad Para prosperar económicamente Ni trabajar en ellos como te gustaría Y tampoco podrás dedicarle a tu cuerpo La atención que necesita Cosa que también te alejará de la salud extrema Por no hablar del agobio y las prisas Que como dicen No son nada sanos No, no lo son Como has visto Van a disparar tus niveles de cortisol Y afectar tu equilibrio hormonal Repetimos Cuerpo, dinero y tiempo Fácil, ¿verdad? Todo lo que hagas en la vida Va a expandirte O limitarte Respecto a estos tres recursos Te va a acercar O a alejar Del máximo rendimiento físico y mental Te va a ser más pobre O más rico Te va a dar tiempo O te lo va a quitar Sin embargo, dilo en voz alta Y de inmediato te comerás Una avalancha de gilipatrañas En forma de cliché Ay, sí, pues claro Es que no deberían haber incluido el dinero Como algo importante En la fiega ¿Y eso por qué? Ay, pues todo el mundo lo sabe El dinero no compra la felicidad A esa clase de topicazos nos referimos Por supuesto que el dinero no compra la felicidad Pero la falta del mismo Te deja bien jodido No, no, no se equivoquen Ay, ay, el dinero no es más que papel impresillo ahí Bueno, y ahora ni eso Ahora ya nada más son solo en dígitos Ahí en una cuenta bancaria No, no te confundas El dinero es vida Cuando compras algo con dinero No estás comprando con dinero Lo estás comprando con el tiempo La energía y los sacrificios Que te ha llevado a conseguir ese dinero Si no sigues Que te cuenten lo que les dé la gana Pero tú has de tenerlo claro Aunque solo fuera por la libertad Independencia y posibilidades que te ofrece El dinero es crucial Para lo que sea que quieras hacer con tu vida Cualquier meta que te propongas El dinero va a ser un propulsor Quizás algún día vivamos en una sociedad sin dinero Donde a cada persona se le dé más O menos poder En función de lo que aporta la sociedad Pero hoy por hoy Has de enfrentarte al problema del dinero cada día Ah, pues me lo dices o me lo cuentas Eh, pues sí, sí, es cierto Así es ¿Quieres o no? Sí, efectivamente Es así de simple Suficiente dinero puede liberarte Insuficiente puede convertirte en un esclavo ¿Y el tiempo? ¿Por qué a mí siempre me anda faltando el tiempo? El tiempo y su gestión es ese gran desconocido Ni se enseña en los colegios Ni reemplazará jamás una conversación sobre fútbol O famosos De hecho ¿Quieres oír la expresión que mejor resume la psicología del atrapado? Ahí te va ¡Matar el tiempo! Uy, pues que tiene de malo matar las obras de repente ahí Tatúate esto ¡Matar es un crimen! Y cuando lo que matas es uno de los recursos más preciados que tenemos Cometes un verdadero sacrilegio Es más Cada vez que oigas a alguien hablar así ¡Aléjate, pero! ¡Frega, eh! Por inofensivas que parezcan Esas frasecitas encierran una filosofía más devastadora que La bomba de Hiroshima Los aficionados a ellas están fuera de toda esperanza de salvación Y es contagioso ¡Huye! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo exageran? Me parece un escándalo que hablen así Sí, lo es por desgracia Efectivamente Nadie se escandaliza de oír algo tan común como Pasar el rato Matar las horas Deshojar margaritas Echar la tarde O hacer algo para que el tiempo se pase más rápido En cambio, si dices algo como ¡Optimización del tiempo! En el acto, la inmensa mayoría de la gente Asociará tu cara con conceptos como el de friki O marciano Loco Lo último que les pasa por la cabeza es que el tiempo Es el tejido del que está hecha la vida Y que cada vez que lo inviertes en algo que no te acerca a tus sueños Te estás alejando de ellos Distractator dice ¡Oh, qué exagerados! ¡Oh, canijo! ¡Mira! ¿De qué me suenas tú? Tú y yo nos hemos visto antes, ¿no? ¡Oh, claro, compita! ¡Hemos pasado mucho tiempo juntos! Y ese es el problema ¡Fuera de aquí! ¡Uy! Pero, ¿por qué no me decían que me iban a invitar? Sí, pero espera que lo hagamos Y es que el ocio no tiene nada que ver con las distracciones Pues mientras que tú eres el dueño de tu ocio Las distracciones son dueñas de ti ¿Ves la diferencia? Vale, bueno, está bien, está bien, pero Acepto que el tiempo es hora Ok Pero han cometido un error ¿Ah, sí, cuál? Han caído presas del culto al cuerpo ¡Ay, sí, cuerpo! ¡Ay, pues por supuesto que rendimos culto A la principal herramienta que posee todo ser humano! ¡El cuerpo es tu templo! ¡El cuerpo sagrado! ¡Ay, ay, pues menos cuerpo y más cerebro! ¡Yo quisiera ver aquí! El problema es que el cerebro es cuerpo De hecho, cuando hablamos de cuerpo No nos referimos a tener un cuerpo de portada de revista Aunque tenerlo no le haga daño a nadie A veces A veces Siempre que dicho cuerpo sea el reflejo de una salud extrema Y no una mera fachada generada a costa de esta Entonces no va a de inyectarme esteroides y así, esas cosas Ni de dejarme ahí un chorro de lana en silicones No, 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 no Ni tampoco de tomarse mil Red Bulls Va de crear un cuerpo G ¿Cómo? Un cuerpo ganador Un cuerpo que persigue la salud extrema Y el máximo rendimiento físico y mental Un cuerpo diseñado a tu medida El vehículo perfecto para transportarte hacia tus sueños Y sin embargo, basta sacar el tema para que todos digan Mmm, estos atrapados anónimos Te van a decir con toda clase de clichés Por ejemplo, cuando sale el tema de la enfermedad Verás mucho esa actitud de que Ay, si te toca, te toca O de que Ay, pues de algo hay que morirse, ¿no? O que No, pues más vale vivir menos, pero feliz O No, pues si te cuidas Más que alargarte la vida, la vida se te va a hacer larga ¿Te suena? Si quieres ser un atrapado durante el resto de tu vida Lo tienes fácil Haz tuyos estos clichés Y así te convertirás en un imán para la enfermedad mental y física Lo que esta filosofía de esclavos no llega a captar Es que Una salud óptima es el mejor aliado de la felicidad Que el bienestar, el entusiasmo, la paz interior, la serenidad Son un estado químico Y que dicho estado químico Se puede propiciar Que los hábitos para lograr lo que hoy te suponen esfuerzo o disciplina Al cabo de unas cuantas semanas Pueden empezar a resultarte agradables y estimulantes Cuando has reemplazado tus viejas conexiones neuronales por otras nuevas ¿Quieres verdades como puños? Pues escucha esta La salud y la energía están en la base de todo logro y de la verdadera felicidad Para quererte necesitas construir un cuerpo ganador Un cuerpo que te potencie en lugar de limitar Cuerpo G O sea, cuerpo ganador Cuida de tu cuerpo y el resto se volverá automáticamente más fuerte Chuang Chu ¿Qué porquería comes? ¿Qué? De agua hay que morirse, ¿no? Y esas prisas Entiéndenos Ya perderás la salud cuando te mueras Entre tanto ¿Por qué no disfrutar de ella? Te dirán que el cuerpo es el vehículo de la mente Y nosotros te decimos que es más Es la atmósfera que ésta respira Ay, sí, claro que sí Es vehículo del alma Vehículo del alma, ¿verdad? Patrañas y de las buenas Pues aun cuando fuera cierto Si tu alma ha de adoptar un medio de transporte ¿Por qué no ir en un Ferrari? Resumiendo ¿Quieres ser un ganador? Pues empieza por cultivar un cuerpo ganador Un cuerpo G La principal herramienta para lograr lo que quieres en la vida Eres tú Y sin tu cuerpo Pues no hay tú ¿Sabes cuántos millonarios se llevaron su riqueza a la tumba de forma prematura? ¿Cuántos? Muchos Todos aquellos que no entendieron que tu cuerpo Es la fuente de poder más importante Puede ser brillante acumulando dinero O gestionando el tiempo Pero si no le das a tu salud la prioridad que se merece Estarás cometiendo un serio error Entiéndelo Es muy simple La base de todo Es tu cuerpo Si estás enfermo Consagra tu vida a la recuperación Si estás lo que los médicos llaman sano Persigue la salud extrema Si estás muerto Puedes saltarte este capítulo Ay si muertos es como vamos a acabar todos Ay tanto para cuidarse ni para qué ¿Eh? ¿Lo ves? Esa actitud es tu enemigo Cuando alguien que tiene una coliflor por cerebro te suelta Si me tengo que morir Pues que sea de algo o no En realidad está diciendo Si me tengo que morir Pues que sea por tonto o no Yo digo mucho de eso De que lo que no te mata te engorda Pues no Lo que no te mata en un día Te mata lentamente ¿Y qué? No me interesa llegar a viejo La idea no es llegar a viejo Es llegar a joven Muchos años Ay la cuestión no es añadir años de vida Es añadir vida a los años ¿O qué? ¿A poco no lo dijo Arjona? Yo creo que la cuestión es añadir vida a tu cerebro Porque está muerto Hay gente que cree que para vivir con pasión Necesita deteriorar tu cuerpo Tu mente Atacándote de todo Que si no entras en el club de los 27 Como Kurt Cobain o Ami Winehouse Jimmy Hendrix Janis Joplin Jim Morrison Si no entras en ese club De los que se atacan y todo Pues no has vivido No, no, no No es eso lo que perseguimos Nosotros queremos que pises a fondo el acelerador Mientras cuidas de la carrocería y el motor Que vivas apasionadamente A la vez que nutres tu cuerpo y tu espíritu No, no, no Ustedes no han entendido Lo que yo quiero decir Es que prefiero vivir menos años Pero disfrutando de ellos ¿Eh? Sí, sí, sí Te entendimos De hecho En el ranking mundial de las patrañas Esta entraría directamente al top 5 A partir de ahora traduce eso de Prefiero vivir menos años pero feliz Por Prefiero vivir menos años y garantizarme que voy a ser un triste desgraciado durante dicho periodo Esa clase de filosofías Parten de una pésima comprensión de cómo funciona el cerebro Concretamente de sus mecanismos de gratificación a corto y largo plazo Perdóname pero ¿Qué tiene de malo un McDonald's? ¿Una burger? O sea una pizza Se me hace feliz Comer basura solo te hace feliz durante unos minutos Y todo ese bienestar que te da Queda descompensado con creces Por la infelicidad que te genera durante horas Y horas Eso por supuesto Sin entrar en las enfermedades serias que te puede provocar Porque incluso si nos ceñimos solo al Efecto de la comida basura Tienes sobre la química de tu cerebro a corto plazo Esta no te hace feliz Al igual que los opiáceos Algunos alimentos están diseñados para secuestrar tu circuito de recompensa innato Pero tal y como ocurre con dichas drogas Todo lo que sube Baja ¿Te suena? A las pocas horas de atizarte esas donas Tu cuerpo empieza a experimentar todo tipo de desequilibrios Su elevada carga glucémica desemboca en un pico de insulina Que a su vez provocará un bajón de azúcar Y ganas renovadas de meterte más excrementos por la boca Como además hablamos de comida inerte Se junta el hambre con las ganas de comer ¿Comida inerte? Sí, repleta de calorías vacías con muy pocos nutrientes Por eso al bajón de azúcar provocado por el pico de insulina Se le une el hecho de que tu cuerpo sigue experimentando carencias nutricionales Y eso hará que te apetezca seguir engullendo tarugadas Pese al festival de calorías que te has dado Si llevas mucho tiempo comiendo esa clase de porquerías Tus deficiencias nutricionales son aún mayores De ahí que tu estado por defecto sea mal humor Irritación Ansiedad Insatisfacción Muy interesante lo que dice Sí, pero pues a mí me gusta mucho Me cambia la cara después de rociarme un paquete de galletas Solo durante los minutos que te zampas ese helado del litro y medio Tu cerebro te recompensa con endorfinas Quizás ese estado de satisfacción se extienda durante una hora o dos Y luego Y luego vuelta a empezar Montaña rusa de subidas y bajadas de glucosa Y síndrome de abstinencia cuando cierras el grifo ¿Quieres decir que me daré el mono si me dejo las chucherías? Me dar flojera y esas cosas Seguro Como un yonki Prueba hacerlo una semana y luego nos cuentas Al final no es que seas feliz cuando te hinchas a chocolates Más bien eres infeliz todo el tiempo en que no lo haces La basofia que comes Desequilibra la química de tu cuerpo de una forma tan lenta y progresiva Que no te enteras de ello Y ese es el problema Que tu mente no lo asocia Sencillamente no está equipada para hacerlo Igual que tus ojos no captan el movimiento de la luna Tus arterias no cuentan con terminaciones nerviosas Capaces de detectar las diminutas partículas de colesterol Apiñándose en sus paredes Careces de sistemas que te alerten cuando tus células mutan Peligrosamente Para adaptarse a la química de un cuerpo Que dista mucho de ser la óptima Nada te avisa de los estragos Que el estrés oxidativo está produciendo en tu cuerpo Ni de cómo se empobrece tu microbioma intestinal Estás diseñado para reproducirte Comer y que no te coman Un poco más Por eso en el entorno en el que evolucionamos El mecanismo de gratificación instantánea Era útil para la supervivencia Pero ya no lo es ¿Y quién se beneficia de ello? ¡Ay, ay! ¡Qué conspiranoicos me resultaron ahora! No te cueles, tú no te cueles aquí ya, Thor Y espera tu turno A día de hoy A quien más ayuda dicho mecanismo obsoleto Es a quienes te venden excrementos comestibles Lo aprovechan para hackear tu cerebro Y convertirte en adicto a sus porquerías Pues sí, pero ¿y qué? ¿y qué? ¿Y si me gusta qué? A ver, a ver Sí, cierto, pues a mí también me gusta Sí, lo que te ofrecen ya lo conoces Lo has vivido Pero ¿Has experimentado el estado químico de la salud extrema? ¿Acaso has probado ejercitarte y alimentarte con comida real durante un mes? ¿Tienes idea de hasta qué punto esa clase de vida puede darte un equilibrio químico Que se traduzca en un estado de bienestar que jamás has conocido O del que ni siquiera te acuerdas? Porque claro que el primer día que mordisquees una ramita de brócoli te va a costar Especialmente si llevas una vida devorando donas y bollos, panes, etc Por supuestísimo que vas a asociar el gimnasio al sufrimiento Si el único peso que levantas es el control remoto O la caguama que te atacas en cuanto sales del trabajo No, no, no me van a convencer El ejercicio cansa Pues claro que cansa Casi tanto como no practicarlo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que qué? ¿Cómo está eso? No entienden Piénsalo ¿Qué cansa más? ¿Mover una loza o cargar con un cuerpo que es una loza? Me lo apunto Mover una loza cansa menos que cargar con un cuerpo que es una loza Exacto Que te suponga un sacrificio al principio no quiere decir que no vayas a disfrutarlo cuando hayas desarrollado el hábito Si no forma parte de tu rutina En este momento simplemente no puedes opinar Porque te faltan las sinapsis neurales De quien lleva meses o años haciéndolo Sencillamente su experiencia no es la misma que la tuya No siente lo mismo que tú sientes Punto ¿Entiendes? No tienes por qué elegir entre estilo de vida saludable con sacrificio Sacrificio y estilo de vida no saludable sin sacrificio Porque el sacrificio que supone darle a tu cuerpo lo mejor es solo un espejismo Como bien apunta Carlos Pérez en su libro Paleo Vida Podemos reeducar nuestro circuito de recompensa para que vuelva a parecerse al natural Cosas como disfrutar de las endorfinas que tu cuerpo genera con el ejercicio moderado O tras beber con sed O comer con hambre Son fundamentales para incorporar esta clase de hábitos Y por favor entiende esto Una vez desarrollado el hábito saludable Mantenerlo te costará lo mismo que el no saludable Con la ventaja añadida de que todo lo demás en la vida te resultará más fácil Al tener más salud, bienestar y energía Ay, ay, ustedes son unos superficiales Yo prefiero cuidar de la salud de mi alma Si dañas el cuerpo El alma se resiente Ay, eso son chorradas, no es cierto, son mamadas El alma no tiene nada que ver con el cuerpo Entonces, te puedo lobotomizar Eso es quitarle un trozo de cerebro Te voy a quitar un trozo de cerebro Y tu cerebro, adivina qué También es cuerpo Va todo en el lote Pero tampoco hace falta ser tan drásticos para aceptar lo obvio Simplemente pídele a tu colega anestesista Que te meta un chute de Propofol Y luego nos cuentas lo que hace tu alma Nos sigues No faltará a quien te taladre con que el cuerpo es el vehículo del alma Nosotros ya te lo advertimos Es la atmósfera que ésta respira Ay, ay, pero pues ustedes ¿Qué están contra la religión? ¿O qué traen? El que quiera creer, que crea Pero, mientras tengas un cuerpo La química de éste va a arrastrar a la de tu alma ¿Qué superficiales? ¿Y la mente qué? Y dale La mente es cerebro Y el cerebro es cuerpo Por lo tanto, daña tu cuerpo Y socavarás tu mente Y viceversa Esperamos que hayas captado lo esencial Puedes creer en el alma Puedes ser cristiano, musulmán o budista Puedes rendir culto a la mente universal Fundar tu propia religión O decantarte por profetas más consolidados como Ronda Byron Pero este hecho no va a cambiar Y como ya te hemos dicho Aún si el cuerpo fuera solo el vehículo del alma ¿Por qué no ir en un jet supersónico? A fin de cuentas De las tres fuentes de poder Ésta es crucial Sin cuerpo no hay dinero Ni tiempo Ni felicidad Hasta que los científicos puedan sumergir nuestros cerebros en probetas En perfecto equilibrio electroquímico Dicho equilibrio solo lo vas a obtener de un cuerpo optimizado Entonces Entonces vas a ser más feliz si te cuidas No bromeamos ¿Sabías que la salud extrema te hace particularmente propenso a la dicha? Aunque no quieras Inversamente Cuando tu química está mal Tú estás mal Toma un drogadicto O un alcohólico Feliz o desgraciado Es un caso extremo Pero ocurre con todo a pequeña escala A mayor cantidad de toxinas en tu cuerpo Más complicado es que experimentes estados como la paz La serenidad El optimismo O la iniciativa Y viceversa Cuando te acercas a tu potencial físico Cuando tus niveles hormonales son óptimos Cuando tus neurotransmisores funcionan de la mejor manera La vida Va cuesta abajo Pero no lo decimos nosotros Es ciencia Por ejemplo Te ha explicado a alguien que mientras haces ejercicio Es imposible deprimirte Seguramente te suena a eso de que Liberas endorfinas Pero ¿Sabías que cuando aumentas tu masa muscular Te haces más inmune a la depresión? Ah, sí Pues sí Claro Si yo estuviera bien mamado Y luego me vieran en el espejo Pues claro que me daría un subidón No solo es por eso Investigadores del Instituto Karolinska En Suecia Han descubierto que el tejido muscular sano Fabrica enzimas Que purgan el cuerpo de sustancias nocivas Como apunta Mia Linskog Una de las investigadoras que participan en el estudio El músculo esquelético Cumple una función depurativa Similar a la del riñón o el hígado Así una persona musculosa Elimina más toxinas asociadas al estrés Que tienen un impacto negativo sobre el estado mental Y no hablamos solo de felicidad Hablamos también de conseguir tus objetivos en la vida Nos referimos incluso a tus niveles de confianza O de creatividad ¿Confianza? Estaría en forma Podría ser que el pollo No se quede hecho un Un menso ahí con las chicas Eh prima Bájale tantito eh Pues que van a pensar de mí Ay sí Vaya tontería ¿Qué tiene que ver estar en forma con la timidez? Pues tiene que ver Tu cerebro no te va a tratar igual Si te percibe en tu apogeo físico O sea bien mamadote Que si entiende que eres físicamente un enclenquillo ahí Por lo que a él respecta Todavía vives en el paleolítico Si te percibe O sea estamos hablando de tu cerebro Si tu mente es consciente Si te percibe débil tu cerebro Hay recursos que te dará con cuentagotas O sea bien poquito Para evitar que te metas en líos Usándolos ¿Entendiste? Ay ay pero pues aun cuando esto sea cierto Su filosofía es muy elitista Es muy elitista ¿A poco sí? ¿A poco nomás es para unos cuantos? Pues claro No están viendo Nomás sirve para los sanos Y deja totalmente de lado a los enfermos Al contrario Si estás enfermo obsesiónate con la salud Y si no depende de mí recuperarla Pues asegúrate de que realmente no dependa de ti Y eso solo lo puedes comprobar Yendo a por todas Toma el ejemplo de Stephen Hawking Cuando le diagnosticaron su enfermedad Le dieron dos años de vida Pero Hawking es un ganador Poco dispuesto a limitarse Cinco décadas más tarde Con innumerables premios a sus espaldas Y más logros de los que caben en este libro Hawking sigue asombrando al mundo Un mundo al que Pese a la completa parálisis Que le ha acompañado durante la mayor parte de su vida adulta Ha aportado más Que la mayoría de personas en plena posesión de sus facultades Hay personas que como él O Jason Becker No renuncian a hacer todo lo que pueden ser Ay, ay, Hawking Becker Malos ejemplos cuando hablan de salud extrema Lo sería Si la salud extrema Fuera la misma para todos Pero no lo es Porque según nuestra definición La salud extrema Es el máximo índice de salud Energía y bienestar Que puedes obtener en tus circunstancias personales Por eso Un cuerpo G Varía de persona a persona ¿Quieres decir que un cuerpo G no es lo mismo para mí que para otro? Exacto ¿Y cómo puedo saber cuál es el mío? Depende ¿Qué objetivos tienes en la vida? Porque Tu cuerpo G Es aquel que Sin perder de vista la salud extrema Más te ayuda a conseguir tus metas El cuerpo óptimo para un Nobel de física O un músico No es el mismo Que el que se necesita para un culturista Y el físico que hace falta Para propulsar la carrera de un futbolista Difiere del de una bailarina de ballet Por supuesto Se trata de un ideal No es algo que vayas a alcanzar nunca Pero sí un referente Al que puedes acercarte Más y más O sea Un cuerpo G No es una realidad Sino un rumbo Un rumbo que toma muy poca gente De hecho La mayoría no hace más que alejarse De su cuerpo G Ay, ay Pues si tampoco nos cuidamos Qué raro, ¿no? Qué raro que la mayoría de la gente Estamos sanos No, yo no veo casi nadie enfermo Si nos comparamos con alguien sano de verdad Sí estamos enfermos Pero nos han enseñado Que a menos que padezcas una enfermedad grave Está sano En lo relativo a la salud Funcionamos con un código binario Blanco o negro Sano o enfermo Pero la realidad es que Hay infinitos grados de salud Que oscilan desde la salud extrema Hasta la muerte Ay, cómo son plastas ustedes Con tanta salud extrema A la gente no le hace falta Estar más en forma Lo que necesita es más cerebro No te has enterado de nada Pues lo creas o no Es la base de nuestra filosofía Ya que Si hay algo que persigue la filosofía De cuerpo G Es un cerebro G Cuando vas al gimnasio Sales a hacer cardio O eliges una comida saludable Generalmente piensas Voy a cuidar de esta figura Pero cuántas veces Te has ido a correr pensando Voy a cuidar de mi cerebro Nunca Ah, pues mi colega El mamalón En el gimnasio siempre dice Voy a crecer Pero nunca dice eso No, nunca dice Voy a aumentar materia gris, ¿verdad? En estos ambientes Te das cuenta de las veces que se oye Esto te pone muy fuerte Ahora bien Sabes de alguien que diga Esto te pone muy listo Se nos olvida ¿Qué cosa? Se nos olvida que al cuidar el cuerpo Cuidamos también el cerebro Una y otra vez Perdemos de vista que El cerebro Es cuerpo Hay gente que incluso Concibe su cuerpo Como un medio Para transportar su cabeza De un lado a otro Olvidándose de algo tan obvio Como que Está pegada A él Reflexiona un momento Sobre ello Cuando piensas en la figura De un intelectual Alguien que trabaja Con su mente ¿Qué clase de imagen ¿Qué clase de imagen te viene a la cabeza? Este Pues no sé Un coleguita Filósofo Pero pues nomás Cuando se pone profundo Cuando se pone bien arribotota No sé Pues sé La Dostoyevsky Yo creo Sí Seguramente no la de alguien En excelente forma física ¿Verdad? Pero esto es un prejuicio Que arrastramos del pasado Y con poco fundamento De hecho ¿Sabías que algunas De las mayores mentes De la ciencia Han sido también Grandes deportistas? Según Naomi I. Pasachoff Autora de Marikuri And the Science of Radioactivity O sea Marikuri y la ciencia De la radioactividad Pierre y Marikuri Ese matrimonio A quien tanto le debemos Fueron ciclistas Empedernidos Más ejemplos Toma el de Edwin Hubble ¿El legendario El caja astrónomo? Sí ¿Sabías que se le conoció También por ser Una promesa De los pesos pesados De boxeo? Y Niels Bohr Premio Nobel De física Fue un gran portero De fútbol En cambio Su hermano El matemático Harald Bohr Se convirtió En un héroe nacional Al jugar con la selección Danesa Como centrocampista En las olimpiadas De Londres Y eliminar a Francia En las semifinales Con un histórico 17 a 1 ¿Te gustan más La informática Y la inteligencia artificial? Pues entonces Es imposible Que no te venga a la mente Alan Turing El padre de esta ciencia Pero ¿Estás al tanto De que amaba Las maratones Y que sus marcas Se encontraban Entre las De los mejores Fondistas De su época? Ay, ay Sí, sí, sí Puros extranjeros Puros extranjeros Ah, claro, claro Mucho ojo Con lo que dices Sin ir más lejos Nuestro genialísimo Nobel español Santiago Ramón y Cajal Fue también Uno de los pioneros Del culturismo En nuestro país España Bueno, aquí estamos En México Pero somos Países hermanos De hecho En el libro Recuerdos de mi vida Él mismo se definía De esta manera Ancho de espaldas Con pectorales monstruosos Mi circunferencia torácica Excedía de 112 centímetros Y al andar Mostraba esa inelegancia Y contorneo rítmico Característico De Hércules de feria Ay, ay Pues esto es pura casualidad ¿Casualidad o ciencia? Un reciente estudio Concluyó que el rendimiento Cognitivo Aumentaba Al pasar De dos a cuatro horas Semanales De educación física De alta intensidad Así que Resetea Tus creencias La forma física No es sólo compatible Con tu capacidad Intelectual y emocional La fomenta ¿Por qué? Porque desarrolla Tu cerebro Por ejemplo ¿Sabías que el ejercicio Aeróbico Estimula la neurogénesis? ¿La anemigénesis? No Neurogénesis Se trata de la formación De nuevas neuronas Algo que Hasta hace muy poco Se creía que no podía Ocurrir en adultos Sin embargo La neurociencia Lleva tiempo Exponiendo la relación Que existe Entre el ejercicio aeróbico Y el aumento De la proteína Conocida como Factor neurotrófico Derivado del cerebro O sea BDNF Ah sí Creo que una vez Lo escuché Escuché eso Con el doctor Mario Alonso Puig En una conferencia Así ya somos dos Esta proteína en concreto Es una de las más conocidas De la familia De las neurotrofinas Las cuales fomentan La supervivencia De viejas neuronas Y el nacimiento De otras nuevas Otros estudios Se han centrado En la molécula FNDC5 Y su Subproducto La irisina Y han fallado Que ambas Presentan niveles Mucho más elevados En el cerebro Cuando se practican Ejercicios de resistencia Si tenemos en cuenta Que tanto la irisina Como el BDNF Son responsables De hacer que tus neuronas Sean más fuertes La conclusión No puede estar más clara El ejercicio Inicia reacciones En cadena Que fortalecen Tu cerebro Y yo que creía Que tenía que estudiar Mucho para hacerme Más lista Y así es Mantener tu cerebro Activo Aprender constantemente Cosas nuevas O tener una actitud Aventurera Favorece también La neurogénesis Pero es fundamental Que entiendas Que hay hábitos 100% físicos Que también lo hacen Por ejemplo La restricción calórica Como la que se experimenta Durante el ayuno intermitente Las dietas cetogénicas Que obligan a la mitocondria De tus células A usar la grasa Como combustible principal Por oposición A la glucosa Los ácidos grasos Omega 3 Todo aquello Que te haga producir Más testosterona El sueño reparador Lo que queremos Que te quede bien claro Es que hay dos tipos De atrapados Cuando hablamos del cuerpo Uno Los que lo desprecian Y lo juzgan Aparte del cerebro Dos Los que lo idolatran Y lo juzgan Aparte del cerebro Ah canijo No Ya no lo entendí No les entiendo Pues que tan equivocados Están Quienes descuidan Su cuerpo Alegando que se centran En su mente Como los que se Obsesionan Con cultivar Todas las partes Visibles de su cuerpo Excepto La Más importante Aunque invisible Su cerebro Nuestro consejo Evitar formar parte De ninguno De estos dos grupos Después de todo ¿Por qué creemos Que el cuerpo Es una fuente de poder? Por varias razones Pero la más importante Es esta Un cuerpo Optimizado Equivale A un cerebro Optimizado O prefieres Que te lo digamos En latín Men sana Incorporé sano Los clásicos Ya lo experimentaron Hace milenios Y a nosotros Ahora nos lo Corrobora la ciencia Si no fuera así ¿No te parecería Un poco ridículo Hablar de cuerpo Como fuente de poder? Por eso Perseguimos Todos los beneficios De un cuerpo G Y muy especialmente El de un cerebro Poderoso Ah que chido No yo siléntro Siléntro Yo quiero Yo quiero un cuerpo G Ándele Ándele Yo quiero Si si Yo también quiero Disfrutar de un cerebro G Si si También me da Pero pues ¿Por dónde empiezo? ¿Qué? De forma gradual Evita los cambios Radicales y bruscos Por ejemplo Con la alimentación En lugar de quitarte Los vicios de la dieta Empieza a añadir Alimentos potenciadores Aumenta poco a poco Tu consumo de verdura Y fruta cruda Incluye más pescado salvaje Fresco y azul Empieza a incorporar Infusiones saludables Ya sabes Ese tipo de cosas ¡Ay no! ¡Ay verdura no! Primo hazle escaso Que te pasará Como con la berenjena Ah si es cierto Cuando era niño Me daba mucho asco La berenjena Y no pues es cierto Si verdad Que ahora te encanta Pues te pasará con todo Además a medida Que te adentres Por este camino Descubrirás que hay Más alimentos Y bebidas beneficiosas De las que puedes Incorporar en tu día a día Cuantos más De estos hábitos Vayas adoptando Más y más pequeño Se irá siendo el hueco Para la comida tóxica Y te sucederá otra cosa Al introducir alimentos Reales en tu dieta Tu cuerpo estará Tan nutrido Que tus antojos Serán menores Y más infrecuentes Cada vez Si es que los tienes En absoluto Con la actividad física Aplica la misma filosofía En lugar de centrarte En llevar a cabo La mejor clase De entrenamiento Focaliza en trabajar Tu identidad ¿Identidad? ¿Y con qué aparato Ejercito ese músculo? ¿Qué? No entiendo Pues con el que más te convenza De que eres una persona Que entrena ¿Entiendes? Lo importante ahora No es lo que haces Sino lo que empiezas a ser O sea Ser Lo que empiezas a ser Por eso Olvídate de tablas de ejercicio Aparatos milagrosos Tu prioridad ahora Es que el ejercicio Pase a formar parte De tu autoconcepto Voy a hacerlo Y empezar por repetirme Una y otra vez Que soy una deportista Que se cuida En realidad Hay algo mucho mejor Que repetirte Que eres una deportista Que se cuida ¿Ponérmelo Con el salvapantallas Aquí en la computadora O qué? Pues vivir Como una deportista Que se cuida ¿Captas la idea? Haz las cosas Que ellos hacen Consume contenidos Que estén en su línea Lee la clase de noticias Y libros Que ellos leen Aficiónate a los videos Que les gusta ver Si no sabes Por dónde empezar Pues puedes empezar aquí Como aprenderás En un capítulo Que se llama Dieta mental Es importante Que bombardees Tu mente Con mensajes Con mensajes Que estén en sintonía Con la clase de persona En que quieres convertirte Pero de todas las fórmulas Que hay a tu disposición La más rápida Y eficaz Que conocemos Es relacionarte Con la clase de gente A la que te quieres parecer Cuantas más personas Con estos rasgos Incluyes en tus círculos Más fácil será Que te los acaben Contagiando Así que Si quieres ser un deportista Que se cuida Socialízate con deportistas Que se cuidan Por suerte Vives en una era En la que hacer esto Es facilísimo Con unos pocos clics Y un buen uso De tu buscador No te costará Encontrar todo tipo De foros Y comunidades En redes sociales Centradas en desarrollar Hábitos sanos Al final La gente con la que te relacionas Juega un papel Casi decisivo En tu éxito O fracaso A largo plazo Volveremos a tocar Este tema Importantísimo En entorno ganador Así se llama Pero esto no significa Que deje el ejercicio Para más tarde ¿Verdad? Verdad Significa que al principio Lo más importante Es empezar Por eso Comienza por cosas Que te motiven Diviertan O apetezca Probar Cuando ya sea parte De ti Ya te plantearás ¿Cuál es la mejor forma De entrenar? Y hasta entonces ¿Cuál es el mejor ejercicio? Hasta entonces El mejor ejercicio Es el que haces A fin de cuentas Ahora la cuestión Es subirte al tren Del ejercicio Y créenos Que te interesa hacerlo Recuerda Tu cuerpo Es la fuente de poder De la cual Dependen todas las demás Así que no hay Nada más importante Que tu salud Ay ay Pero pues ¿Qué onda? Todos ustedes Están Hombres Tesanotes Que no Cuidado Mucho cuidado Incluso Si te ves Más O menos Sano No olvides Que la verdadera salud Es otra cosa Ya te hemos dicho Que la salud extrema No es lo que médicos Y pacientes Entienden por No estaré enfermo Es mucho más Se trata de algo Realmente poderoso Algo que el 99% De la población Rara vez Experimenta Persíguelo Y cuando lo hayas vivido Sabrás de lo que hablamos Empieza adoptando Estos sencillos cambios Convierte la mejora En un hobby De por vida Y verás como tu mente Se va expandiendo A medida que tu cuerpo Te sorprende Con niveles de energía Bienestar Y belleza De los que ya No te creías capaz Te cuadra Es muy simple Me cuido Porque me quiero Y por favor Si en algún momento Te da por pensar Que te han salido Superpoderes O algo Tranquilízate No vayas corriendo Ahí por una capa Ni busques Al calvo En silla de ruedas De los X-Men El Charles Javier Es Simplemente Falta de costumbre Relájate Oigan Y luego Y luego Con respeto